Bueno, volví porque Karen me dijo que... Perdón, ¿quién es una hada madrina? Karen, ¿qué te dijo Karencita? Karen Schwarz, ¿qué te dijo Karen Schwarz? Eres Pedro, me dice, de repente te has puesto nervioso, me dijo, ¿no? De repente, tú sabes que los nervios están comidos, de repente me dices otra oportunidad, me dijo. Y yo dije que sí, bueno, se podría hacer. Porque también la gente de afuera, en serio, también me dijo lo mismo. Ah, entonces, la gente de afuera y Karen te dijeron eso y por eso estamos aquí de nuevo. Ajá, sí. Pero que Karen es jefa de casting, ¿qué cosa? Por favor, que venga Karen Schwarz. Que venga Karen Schwarz. ¿Dónde está Karen Schwarz? Por favor, Karen, baja. ¿Qué dijo? No, no, yo quiero que Karen baje, quiero que Karen suba al escenario y nos explique por qué ella ha movido todas sus influencias para que Pedro Suárez Vértice esté aquí en el escenario nuevamente. ¿Qué está pasando, ah? Nos está desautorizando. A la autoridad suprema del jurado, porque somos siempre tan acertados. ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, los concursantes salen acá con una desaprobación y ella dice que está mal. Karen, Karen, ¿te ha cobrado? ¿Te ha cobrado algo, Karen, por hacerte pasar? ¿Está vendiendo cupos? No. ¿No? Hay una mafia encabezada por Karen Schwarz. ¿Ah? Karen va a tener que explicar muchas cosas. Arriba, Karen, por favor. ¿Voy a cantar? Ah, bueno. ¿Por qué llegó mi sueño? ¿Conoces en alguno de tus viajes a Karen? Pedrito. Pedrito, ¿te viene a ese? Pedrito, son amigos. Son íntimos, íntimos. A ver, Karen, explícame. Acá el caballero, sentado ahí en esa silla, dice que terminó su audición, salió, conversó contigo y tú lo has hecho volver a entrar al escenario. En realidad la condición era que si me ayudaba afuera a hacer mi show, yo lo ayudaba a regresar. ¿Ayudarte afuera a hacer tu show de qué? A entrevistar, a que la gente gritara. Y pasó. ¡Explícate, oye! Lo que tú vas a tener que hacer es ayudarle a reconciliarse con la esposa después de que salga al aire lo que ha dicho hoy día. Y lo que tienes que hacer, Karen, ahí en ese escenario es que tienes que invitar a Alejandra Guzmán. No. Por favor, tienes clases en el escenario donde estamos. Pero primero él. Si él pasa, yo hago de Alejandra Guzmán. Ahí está. Y si no pasa, me despido. Bienvenido a la siguiente ronda de la esposa. No, primero te vamos a escuchar cantar. Canta, por favor. Pero ahora, Karen, si pasa a Alejandra Guzmán, si no me despido. Ella ya es la autoridad total aquí. No, pero a mí me encanta la propuesta de escuchar a Karen Schwartz haciendo de Alejandra Guzmán. Así que, por favor, Pedito, hazlo muy bien para que puedas pasar. No pensé que era amor y lo dejaba correr. Iba atando mis manos, me alejó del ayer. Y el mal, que antes miraba estando solo, hoy vale nada si te cruce. Queda poco y ya te tienes que ir. Pedrito, lo siento, no, no eres. Disculpa, disculpa, Karen. Es el jurado el que tiene que dar su opinión en este momento. Ajá. Y yo digo que sí. Y yo digo que sí, también. Bien, bienvenido a la siguiente ronda de Otra de Verde. Agradecele a Karen. Gracias. Gracias. Agradeceme mínimo. Agradecele. Muy bien, bienvenido. Gracias. Ahora, por favor, si pueden sacarlos para antes que viene el show de Karen Schwartz. No. No puedo ver eso. Alcúdame por lo menos. Tres, dos, uno, va. ¿Qué es eso? Ah, ya, listo. Tienes que decir quién eres, Karen. Ah, verdad. Yo soy... Listo. Tres, dos, uno, va. Yo soy Alejandra Guzmán. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. En una hechizo de gitana. Que te amará por siempre, desesperadamente, eternamente, bella. Vamos. Como un hechizo de gitana. Karen, eres una amiga, pero... De verdad que eres recontra rica. Eternamente, bella, bella. Como un hechizo de gitana. Nunca un hechizo... Hemos recorrido el Perú y ya tenemos a los preseleccionados. El día de mañana a las 7 de la noche sabremos quiénes son los que participarán en Yo Soy tercera temporada. Hasta mañana a las 7. ¡Chao! En Yo Soy empiezan las eliminatorias. Los participantes ingresarán y deberán demostrarle a los jueces por qué deben quedarse en escena. El jurado ha deliberado y ha tomado una decisión. ¡Esto va ser una decisión! ¡Adé выполnido! Hemos terminado el Perú y deja fantastico. Gracias.